Señores, el caso del ex policía supuestamente asesinado por un oficial en Asua, Remenía la Mata. Hablamos con mucha indignación recientemente de este tema. La familia ha dicho, tenemos miedo. No solo intimidaron a un policía que tuvo la honradez de impedir un tráfico, sino también que lo mataron. Lo amenazaron por haber denunciado, lo que a ellos les traería una boronita. Ahora, ha sido trasladado el coronel Ronald Félix Batista y también Trinidad Dottel, quienes estaban a cargo de la comandancia. Uno en la preventiva y otro como encargado del departamento del DICRIN. Marcos Lorenzo nos cuenta. Eduardo Mingetti, quien fuera asesinado el pasado mes de enero y quien supuestamente colaboraba con la jefatura policial de Asua, informó sobre el asalto a una patana cargada de azúcar, donde presuntamente estaba involucrado un oficial de nombre Trinidad. Situación esta, según la familia, fue la muerte a Mingetti. Ratificando que ese caballero, el coronel Trinidad y el mayor Baní, tienen que ir a la justicia, tienen que pagar por lo que hicieron. Yo retengo, yo siempre, y lo acuso a ellos, de que ellos son los responsables de la muerte de mi hermano. Ronald me garantizó la vida de mi hermano y miren hoy dónde está mi hermano. E incluso él me dijo a mí, en mi cara, que para matar a mi hermano, había que matarlo a él. Y a mi hermano en ningún momento se protegió. Por eso hoy está donde está, muerto. Este caso, el cual recorrió toda la provincia de Asua, ha causado gran alarma. Y al mismo tiempo hablan sobre el auge de la delincuencia en esta provincia. La criminalidad en la provincia de Asua está en su peor momento. Tanto así, que es difícil que no haya una familia que no haya sido víctima de un atraco, de un robo. A eso que venga el nuevo coronel, que se integre a la población, que haga el trabajo contra la delincuencia y que respeten a la población. Nosotros esperamos que Asua le dé una buena acogida. Este acontecimiento provocó que la comandancia de Asua hoy en día cuente con un nuevo oficial de la policía. Venimos con las intuiciones de nuestros superiores de trabajar en contacto con la población y responder las inquietudes que se nos pongan y la que podamos corregirla, también corregirla. Desde la provincia de Asua, para CDN, Marcos Lorenzo.